Buenas tardes, buenos días o buenas noches, esto depende del momento que estés viendo este video, ¿bien? Ok, este video se va a llamar algo así como lo mismo por 500 dólares menos o algo por el estilo O la muerte de AME o AME mata a NVIDIA o cosas por el estilo, ¿bien? En este video lo que venimos, obviamente, lo que venimos a hablar es de Si eventualmente AMD nos está ofreciendo el mismo rendimiento Nos están ofreciendo el mismo producto, un proyecto muy parecido a la 3090 con su RX 6900 XT ¿Bien? A ver, el detalle es que he visto mucha gente que está simplificando muchísimo las cosas ¿Bien? Incluso personas que supuestamente saben de lo que están hablando Supuestamente, ¿bien? Porque dicen que como AMD te da el mismo rendimiento y vale 1000 dólares menos, vale más la pena comprarte la AMD Esa es una simplificación burda y absurda, básicamente ¿Bien? Porque al momento de elegir un producto Tú como consumidor, al momento de elegir un producto, tendrías que tomar en cuenta las prestaciones que además Las prestaciones que tiene ese componente, no solamente el rendimiento bruto ¿Bien? Un test en 3DMark Que nos diga que este tiene más rendimiento bruto que esta otra No es suficiente para elegir una marca antes que la otra O un modelo antes que la otra ¿Bien? Porque si no, no existirían, por ejemplo, como existen 20 modelos O 30 modelos diferentes ¿Bien? Del mismo, incluso la misma gráfica ¿Por qué la gente compra En vez de comprarse la ASUS Se compra la MSI La Gigabyte La Radeon O lo que es La Zafai Si en teoría son la misma gráfica Porque hay otros elementos más allá de eso ¿Bien? Porque ASUS Es una Por las ventilaciones Por la refrigeración Por el Por el TurboBus Por Por un montón de elementos ¿Bien? Por incluso por el software ¿Bien? Y estamos hablando siempre de la misma gráfica No estamos hablando de dos gráficas diferentes ¿Bien? Entonces reducir todo Al absurdo Reducir todo A Que Como esta más potente Es mejor ¿Bien? A mi me recuerda Es como Me recuerda lo mismo que con las consolas En las consolas Todo el mundo te va a decir No, esta consola es mejor porque es más potente Y no es así Porque por todo Puede tener la consola más potente del mundo Y si esa consola no tiene juegos ¿De qué te sirve que sea la más potente del mundo? ¿Bien? Entonces ahí es cuando La gente termina eligiendo Una consola U otra Por el catálogo De videojuegos ¿Bien? En esta generación tenemos eso En esta generación tenemos Una consola Que es la PS4 Y la PS4 Pro ¿Bien? Incluso la PS4 Slim Que son Consolas En el apartado gráfico O sea en el apartado técnico Son inferiores A la Xbox One Y a la Xbox One X Y la S Y lo que sea Son inferiores ¿Pero por qué? Por primero que nada Por la marca Porque Sony Ya tiene mucho más prestigio A día de hoy Que Xbox ¿Bien? Y después por el catálogo Entonces la gente No eligió La consola Por la potencia Sino por el catálogo Y por el prestigio De la marca ¿Bien? Entonces no podemos reducir Eso es una reducción Al absurdo Básicamente Es decir que Porque AMD Sacó una gráfica Más potente O en teoría Más potente Que una 3090 La gente va a comprar La 3090 Antes que la Antes que la Perdón Va a elegir la La 6900 XT Antes que la 6900 ¿Bien? Vamos a explicar De Qué cosas tiene Qué cosas tiene En el video Y no tiene AMD ¿Bien? Por lo cual Hay mucha gente Que va a seguir Comprando la 6900 XT Va a elegir La 3090 Antes que la 6900 XT ¿Bien? En este caso Yo lo que voy a explicarles Es simplemente Son cosas que En el video tiene Pero AMD no Que si ustedes Consideran Si ustedes valoran Que no les interesan O que no les No les son útiles Entonces Si Comprense una 6900 XT ¿Bien? Ok Empecemos por Lo más básico Los drivers El soporte Primero que nada El soporte de drivers Y la compatibilidad De drivers ¿Bien? Aquí particularmente Podríamos meternos En un mere general Básicamente Porque en mi caso Yo particularmente A mi Los drivers De AMD Me gustan mucho Pero Tengo que ser realista Y en este caso Los drivers De NVIDIA Históricamente Son mucho más estables Y ya no solo Mucho más estables Sino que tienen Un rendimiento Mucho Mejor De entrada ¿Bien? NVIDIA se curra Digamos de otra forma NVIDIA se trabaja Mucho mejor Trabaja mucho mejor Sus Sus drivers ¿Bien? Cosa que A mi No hace ¿Bien? Recordemos Que pasó Cuando salieron La Vega 56 Y la Vega 64 ¿Bien? ¿Y qué volvió a pasar Cuando salió Las 5600 XT ¿Bien? Y las 5600 Que los drivers Se crasheaban ¿Bien? Que La gráfica Se calentaba mucho ¿Bien? Hubo que hacerle Hay que hacerle Un onboarding Las gráficas ¿Bien? Eso se corrigió Posteriormente En Con drivers ¿Bien? Y lo mismo Podríamos decir En este caso Por ejemplo De las gráficas GCN ¿Bien? Las gráficas GCN Que en su momento Tenían un rendimiento Bueno Pero con el paso Del tiempo Se fueron madurando Los drivers ¿Bien? Y han tenido Un poco Mejor rendimiento Entonces El software De AMD No es Tan bueno Como nos lo quieren vender Básicamente ¿Bien? Y además También O sea En este caso En cambio Tú te compras Una AMD Una NVIDIA Y en la mayoría De los casos La NVIDIA Cuando tú la compras El driver Ya es un driver Maduro Ya es un driver Que funciona Le pasa lo mismo ¿Bien? Entonces ¿Qué pasa? Yo me puedo comprar Yo cuando me quiero Comprar una gráfica Me voy a querer Comprar Que Me voy a querer entender Que cuando yo me la compre La gráfica Rinda bien No quiero esperar Un año Seis meses O dos años Para que esa gráfica Empiece a rendir bien ¿Bien? Si tú tenés La paciencia Suficiente paciencia Como para esperar Seis meses Un año O dos ¿Bien? A que esos drivers Estén bien terminados Bueno Comprate una AMD ¿Bien? Ok Esa es la primera El driver ¿Bien? El siguiente Serían los códex ¿Bien? En este caso La compatibilidad Ya sería La compatibilidad O en este caso Los códex Específicos Que tienen cada una ¿Bien? En NVIDIA Por un lado Tienes M-Bank Tienes M-Bank 2 A día de hoy ¿Bien? En el caso De AMD Tienes Una Un driver Que se llama AMD BC ¿Bien? Por el lado De NVIDIA Tú lo que tenés Es un 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 driver Bastante depurado Que funciona Por ejemplo En programas como OBS Masha 3D Max O Algunos otros juegos O sea Incluso Ya leí Incluso En algunos programas De edición Bien Que no recuerdo Cuáles Pero sé que hay Algunos programas De edición Que les soportan ¿Bien? Que esto particularmente En el caso De las gráficas Por ejemplo Las RTX ¿Bien? Utilizan los RTX Cores Básicamente Para hacer esta codificación Entonces Yo estoy haciendo Un streaming Usando la gráfica Por ejemplo O sea Yo puedo hacer Un streaming Usando gráfica Por ejemplo ¿Bien? No me necesito tener A día de hoy Con las RTX No necesitas tener Un procesador Brutal No necesitas tener Un Core i7 Un Core i9 ¿Bien? Para jugar Esta versión De streaming En alta calidad ¿Bien? Porque tenés Un Obtenés un codec Que es En este caso Que es el Mbeng 2 Que tenés una calidad Muy muy buena ¿Bien? Porque Lo que hace Es que particularmente Es que utiliza Los 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 Tensor Cores En este caso Los cores Dedicados para RTX ¿Bien? Para Ray Tracing ¿Bien? Les habilitas El Ray Tracing En el juego Y habilitas Esos Núcleos Los utilizas Como Para codificar ¿Bien? Entonces En parte Productividad O sea Para una persona Que haga productividad Que ya haya ido Sea usando programas Como OBS Como Programas De Como Programas De edición De video Para hacer Los renders Más cortos Para Para render De 3D Bien Ligimax No sé Ese tipo de cosas NVIDIA NVIDIA Tiene Un codec Bastante Mejor Decía Todo lo que Dese La productividad A día de hoy NVIDIA La ha hecho Muy bien La RTX 3090 Por ese precio Por 1500 dólares No es una No es una No es una gráfica Para gaming No está enfocada En gaming Bien Al contrario Es para Si vamos al caso Las gamas altas A día de hoy De NVIDIA Están mayormente Enfocadas En productividad En este caso En productividad Para Por ejemplo Para Streamers Para Ya le digo Para productores En este caso De Las personas que Hagan En este caso Videos Y cosas por el estilo Bien En un tipo De productividad Específico Bien En los youtubers En los tweets En las personas Que hacen twitch En los streamers Y tipo de cosas Bien Por el lado de MD Tenés la de MDB6 Que es En mi caso Yo particularmente A ver Entonces es este Tenga en cuenta esto Si bien yo particularmente No suelo usar Muchos procesadores MD Si uso gráficas radio Bien Y tengo bastante experiencia En mi caso Experiencia personal Con un MD Bien Yo soy En mi caso En lo que tiene a ver Con las gráficas radio Soy el primero Que defiende Las gráficas radio Bien Pero Que las defienda No quiere decir Que No reconozca Que me ciegue O que me sea un fanboy Y que no reconozca Los defectos Que tienen las gráficas Bien Y el Chipset Perdón El El Codec AMD BCE Bien Es una lotería Básicamente Bien Te puede andar bien Impecable A mi ha pasado Que funciona Perfectamente bien Y un día Deja funcionar Bien Y ha pasado el tiempo Y sigue siendo lo mismo O un día Estás haciendo un stream Con Usando ESE Y se te Crayea Bien Y además En este caso En este caso Tampoco es que Sea Más allá De la cuestión Estabilidad O no estabilidad La calidad Final El resultado final O sea La calidad gráfica Es menor Es inferior Bien AMD BCE Es equivalente A Embank 1 Bien No es Embank 2 Porque no estás Utilizando Cores específicos Bien Y después También teníamos Que decir Por ejemplo También Podemos hablar Por ejemplo De Ray Tracing Que ahí Por ejemplo Los juegos Que tienen Ray Tracing De momento AMD Extrañamente Y no tan extrañamente Cuando hizo Cuando hizo Este Cuando hizo La presentación Mostró Como ven En esa presentación Por ejemplo Mostró Battlefield 5 Pero con El RTX Desactivado Bien ¿Por qué no lo He editó El RTX Si supuestamente Dice que Estas gráficas Soportan El RTX O Ray Tracing En este caso Bien Porque Esa puede ser Por dos razones La primera Es que Está utilizando Una versión Diferente Del RTX Porque el RTX Como tal La que usa Por ejemplo Que están usando A día de hoy Es una licencia De NVIDIA Bien Por lo cual En este caso La explicación Seguía a eso En principio Sería La explicación Más lógica Sería a esa Que Battlefy Todavía No hizo Una versión De RTX O en este caso De Ray Tracing Perdón Compatible Con Graficas AMD Bien Entonces Se veía más De lo mismo A día de hoy De momento Los juegos Que hay con Ray Tracing Tienen soporte Para graficas NVIDIA No para graficas AMD Bien Entonces Quizás En un futuro Capaz que Acá 6 meses O a un año Bien Esos mismos juegos Den soporte A graficas AMD Con Ray Tracing Bien Pero de momento No lo tienen Bien De momento No lo tienen Porque ya le digo Si no Hubiera sido tan fácil Como que le hubieran mostrado Ahí No mostraron En ese Bendito Stream que hicieron Bien No mostraron O sea Mostraron Battlefy 5 Si pero Battlefy 5 No corría En Ray Tracing No tenía Ray Tracing Lo tenía pagado Bien Básicamente Es porque no lo tiene Todavía Tiene soporte Bien Porque si lo hubiera tenido Fuera Mostramos Acá tenemos un juego Con Ray Tracing Lo hubiera mostrado Se entiende Lo hubiera mostrado O sea Contrario Hubiera sido Un punto más Bien Si yo tengo un juego Le puedo mostrar Le puedo mostrar La diferencia Bien Entre tener Ray Tracing Que se ha activado O sea Tener Ray Tracing Activado Y desactivado Te puedo mostrar Que con mi gráfica Que la gráfica Que estoy vendiendo Puedes lograr Esta calidad Bien Lo hubiera hecho Si hubieran tenido Posibilidad Lo hubieran hecho Pero no tuviera la posibilidad ¿Por qué? Porque Battlefy 5 No tiene soporte Para Ray Tracing Perdón Para Ray Tracing En este caso Del que utiliza Del que va a implementar AMD Bien Resumiendo Productividad En productividad Nvidia Tiene determinadas características De salido Que la hacen un poco mejor Soporte de drivers Los drivers de Nvidia Son mucho más estables Y no requieren De un refinamiento No refieren No requieren El Fine Wine Bien O sea El vino fino Bien Que el vino fino En AMD Básicamente decir Bueno Tenés que esperar Que pase el tiempo Y la gráfica mejora Pero no podemos hacer Que la gráfica rinda bien Cuando empieza Básicamente Cuando empieza Bien Y en este caso La compatibilidad Con el RTX Que no De momento No la tiene Bien A día de hoy Mi resumen Mi respuesta Mi resumen Es el siguiente A día de hoy AMD No es Igual O superior A Nvidia Esperemos 6 meses Esperemos Un año Un año Y si vemos Que dentro De 6 meses Un año AMD Mejora Sus drivers Bien Logro tener Drivers muy buenos Y logró tener Buenas temperaturas Y El nuevo rendimiento Muy bueno Bien Esperemos 6 meses Un año A ver Si Logra Esa compatibilidad Con Tanto Con Raytracing Con los juegos Con Raytracing Y esperemos Esa misma 6 meses Un año A ver Si AMD Nos da Una opción Una alternativa Bien De que En OBS Si se pone Con OBS Con Blender Con otras Compañías Bien A ver Si le dan Un mejor Una mejor Compatibilidad A las gráficas AMD ¿Bien? Entonces Si AMD Logra hacer Esas tres cosas Que es Mejorar En productividad Mejorar En productividad Dar compatibilidad Al RTX Y A A A los juegos Que tiene RTX Logra Desarrollar Un driver En este caso De buena calidad Ahí Podría Ahí en ese momento Cuando pasen Cuando se cumplan Esas tres cosas Ahí podemos decir Que AMD Comprar Una Perdón Una RX 6900 XT Va a ser Mejor O sea Va a ser una mejor Compra Comprar una 6900 XT Hasta que eso no pase A día de hoy Para la mayoría De las personas Que van a querer Comprar Unas 3090 Van a preferir Comprar una 3090 Antes que una 6900 XT Por esas tres razones Que yo les digo ¿Bien? Entonces nos vemos En la próxima Hasta luego Hasta luego